¿Qué tal señores? Bienvenidos a un nuevo video, yo soy Radicals. El día de hoy tenemos un video hablando sobre los diferentes tipos de municiones MK2, todo esto enfocado al tema competitivo, tryhard, semi-tryhard, aspirantes a tryhard, ya saben. Esta clase de videos son enfocados a este tipo de gente. Bien gente, pues si siguen mis videos sabrán que de vez en cuando menciono algunos datos acerca de las municiones especiales, hago recomendaciones de cuál usar, en qué arma y así, pero pues nunca he hecho tal cual un video dedicado a ponerme a hablar sobre arma por arma, cuál es la mejor munición para equiparle. Yo sé que hay un video parecido donde más o menos abarco ese tema de... de hecho es mi primer video de la guía del tryhard, que les recomiendo que vayan a verlo. Pero bueno gente, solamente me parece que hablé sobre el sniper y sobre la ametralladora. Y pues aquí ya vamos a hablar un poquito más acerca de rifles y todas las armas de MK2 a las que se les pueda poner algún tipo de munición. Y bueno gente, para los que hayan comprado el juego en pleno 2022, al final del video les dejo un pequeño tutorial de cómo se desbloquean estas municiones. Bueno gente, pues una vez que ya aprendimos cómo conseguir todo este tipo de munición, ya la tenemos desbloqueada. Pues ahora lo que sigue señores es empezar a hablar acerca de cada una. Y bueno, vamos a lo básico gente, tenemos varios tipos de municiones, por decir aquí. Por decir en esta tenemos este... Varios tipos de cargadores señores, tenemos este... Trazadora, que esta descártenla por completo, no nos va a servir para nada. No existe ningún arma en la que yo recomendaría poner munición trazadora. Tenemos munición incendiaria, que pues al menos para rifles, este... Descártenla por completo, para nada recomendado. Tenemos munición perforante, que bueno aquí tenemos la primera. Esta recuerden que es de color azul, la munición perforante. Y bueno gente, ¿para qué nos sirve esta munición? Esta sí es importante que la conozcan. Esta munición nos va a potenciar muchísimo nuestro daño contra chalecos antibalas y cascos antibalas gente. Yo sé que aquí en la descripción no pone en ningún lado que esta munición atraviesa cascos antibalas. Bueno, con esta munición vas a poder matar de un solo disparo a la cabeza a cualquier jugador. Sin importar si tiene casco, da igual qué tipo de casco tenga, se va a morir de un solo disparo. Bueno, estamos hablando de una distancia mediana, donde la puntería automática lo pueda fijar. Porque si le das desde muy muy lejos, no creo que lo llegue a matar. Bueno, esta munición azul recomiendo ponérsela a uno de tus dos rifles favoritos. La siguiente munición, que viene siendo la munición blindada. Esta munición lo que hace va a ser potenciar el daño a vehículos blindados. Todo aquel vehículo que se ha blindado, este tipo de munición va a perforarle los cristales sin problema. A lo que se refiere es a los cristales blindados gente. Hay vehículos tipo el Kuruma. No estoy muy seguro, creo que de por sí ya lo actualizaron y ya no es como antes que no le entraba ningún solo disparo. Pero incluso cuando todavía era así de que el Kuruma era el vehículo más blindado del juego. Y que no le traspasaba prácticamente ningún disparo. Con esta, si te ponías este tipo de munición, de todas formas lo traspasabas de un solo disparo. Obviamente apuntando en la ventana. No vas a atravesar el carro por cualquier ángulo, sino solamente las ventanas. De todo actualmente los vehículos que tienen la tecnología de Imani. Y bueno gente, pues esos cristales si han probado son durísimos, pero durísimos de perforar con munición normal. Pero con estas señores, créanme que si ustedes apuntan a la cabeza del conductor a través de los vidrios del auto. Con un solo disparo gente, con un solo disparo van a traspasar los cristales. Y pues van a matar obviamente al conductor del vehículo gente. Si no es este de aquí que les dije que no se puede mejorar, su rifle favorito viene siendo esta carabina especial. Y pues a este es al que yo le pondría personalmente la munición, la morada, la blindada. Siempre y cuando gente, o sea, si ustedes juegan con su metralladora. Que me imagino que todo el mundo jugará con esta, ¿no? O la otra versión, si es que no tienen la Mark II. Porque hay mucha gente que todavía juega con la anterior, o sea, la versión normalita de esta. Para todo lo demás gente, vamos a usar esta de aquí. Pero con munición normal. A esta si no se les ocurra ponerle otro tipo de munición. Porque la van a volver inútil. Les va a durar un segundo y después ya no van a tener con qué defenderse. Y pues no les va a quedar otra que desperdiciar sus municiones especiales de los rifles. Este, va a ser un desperdicio completo tirarles munición especial a los NPCs. En cambio, si ustedes tienen esta con munición normal. Obviamente con cargador ampliado. Hay un video donde ya hablé más a detalle de esta. Tampoco pienso repetir todo lo que ya había dicho en otro video. Que es más completo. Si vieron ese video también les dije que es muy buena idea ponerla en munición incendiaria. Pero siempre y cuando tengas un rifle como arma principal. O sea, si vas a usar esta como principal. Tenla siempre con cargador ampliado. Si la vas a usar como secundaria. O sea, si a ti te gusta jugar con rifles. Que no sé por qué preferirías un rifle. Tu arma principal, no sé por decir, es esta. Estás acostumbrado a jugar solamente con esta. Pues esta, déjala con cargador con munición normal. Olvídate de las municiones especiales. Déjala con cargador ampliado, por decir así. Y la metralladora de combate. Ponle la munición que tú quieras. Yo personalmente, como ya dije. A mi rifle favorito lo dejo con munición blindada. Al segundo favorito le pongo la perforante. Y mi metralladora de combate. Que va a ser mi rifle. Sí, podría decir que mi rifle principal. Se lo dejamos con la munición normal. Con cargador ampliado. Bueno gente, a esta escopeta también podemos ponerle diferentes tipos de munición. Yo sí preferiría 100% munición explosiva. Al menos en el caso de la escopeta. Y pues ya que estamos hablando de escopetas gente. Voy a aprovechar para retractarme sobre mi primer video que hice de la guía del tryhard. Yo dije que la escopeta no la íbamos a utilizar mucho en la ciudad. Y pues créanme que ya me arrepentí a día de hoy. No sé si vieron un video que tengo que dice repartiendo periódico. Y pues ahí que me arrepentí por completo. Eso fue lo que hizo que me arrepintiera. De no tener una escopeta en mi ruleta de armas. Porque literal spawneaba gente. Y había dos o tres apuntándome, cazándome el spawn con escopetas. Y pues simplemente no se puede spawnear en paz. Sí o sí tienen que tenerla con balas explosivas. Ahora me preguntarán. La munición explosiva en la escopeta va a hacer que mates de un tiro siempre. Pues no, no siempre. O sea, si juegan con BST o TBS. Pues normalmente vas a requerir dos disparos. Pero lo que tiene la munición explosiva es que, como ya sabrán, te saca volando. Y al menos en este juego la animación de salir volando y levantarse es eterna gente. O sea, mientras estás tirado en ese momento te puedes ir a preparar un café. Y cuando regreses con tu café en la mano todavía se va a estar levantando el jugador. Así que todavía te va a dar tiempo de darle otro tiro con lo que se te dé la gana. Le puedes meter otro escopetazo en el piso. O lo puedes humillar con el arma que se te venga a la mente en ese momento. Así que sí gente, la mejor munición que le puedes poner a una escopeta. Hablando de temas competitivos es la munición explosiva. No es por ser hater, pero yo escuché. Yo vi en un video que decían que la munición perforante era la mejor munición para el comando. Munición perforante. ¿Sí? Y bueno gente, pues yo respeto mucho la opinión de algunos youtubers. Pero la única munición, no solo la mejor, sino la única que es obligatoria sí o sí para el rifle de comando. Es tu cargador ampliado gente. O sea, no se compliquen la vida buscando que si la trazadora, que si la incendiaria, que con la perforante o que con la blindada. No, no, no gente. Estas municiones son una mierda, al menos por el comando. Tu comando siempre lo tienes que tener como cargador ampliado. Es indispensable tener prácticamente munición infinita en esta cosa. Tanto la incendiaria, perforante, blindada. Te pudieran dar algún pequeño boost de daño. Tiene que tener un cargador tan pequeño y con tan poquita munición. Eso lo único que va a hacer es sacarte de la pelea cada 10 segundos. Y bueno gente, ahora sí pasamos a nuestro rifle francotero favorito. Es que estoy casi seguro que en mis tiempos cuando jugaba, cuando recién salieron las municiones especiales, la única munición que mataba de un solo disparo era la incendiaria. Y no es que te matara de un disparo, sino que el fuego te mataba. O sea, te daban un tiro y te quedabas a medio milímetro de vida. Pero el fueguito se encargaba de bajarte ese milímetro que te quedaba de vida y morías. Estoy casi seguro que con una de las últimas actualizaciones, la munición común y corriente también acabó matando de un solo disparo. Porque estoy casi seguro que antes no mataba de un tiro. Yo creo que únicamente nos cuidaríamos con top 2. O sea, vamos a manejarlo como que solamente hay dos cargadores útiles para nuestro rifle de francotirador. Y entonces en top 2 estaría esta gente, la munición explosiva. ¿Por qué la munición explosiva está en top 2 y no en top 1? Porque, bueno, primero es poquita munición. Realmente es muy poquita munición. Al cargador únicamente le caben 4 disparos. O sea, solamente disparas 4 y tienes que recargar. Y aparte tienes bien poquitas balas. Creo que tienes como 36, si no me equivoco. A ver, vamos a ponérselo nomás para... Tienes 36 balas y 4 en el cargador que lleva puesto el arma. Y, bueno, esta munición explosiva es más que nada para defensa, gente. Porque con esta munición no vas a ir a pelearle a nadie. O sea, sí le vas a pelear, pero le vas a pelear 2 segundos. Y después vas a tener que ir a tu Terror Bite corriendo en modo pasivo. O fuera del radar o cualquier cosa rara. Este, a comprar munición. Y, bueno, ventajas de esta munición explosiva, señores. Pues con esto vas a poderte defender perfectamente de opresor MK2. Vas a poderte defender de... De jets. Tanto laser como hidra. Cualquier helicóptero que quiera venir por ti. Prácticamente cualquier cosa que vuele, gente. Con esto van a ser dioses. Este, si por alguna razón se les intenta acercar algún jet, algún helicóptero. O hasta un deluxo. Los van a reventar mucho antes de que se puedan acercar a ustedes. Obviamente tienen que ser buenos, ¿no? Pero, pues no está pensada para pelear. Está pensada para defenderse de vehículos. No para... No para ponerse a matar gente con esta munición. Y, bueno, pues para... En nuestro top 1, gente, pues tenemos el cargador ampliado. Amunición normal, cargador ampliado. Esto, pues ya se los había comentado en el primer video que grabé de la guía del tryhard. También ya les había dicho por qué. De hecho, vamos a poner aquí para hacer la comparación. Como ven, aquí tenemos 9991 disparos. Y aparte otras 8 balas aquí guardaditas en el cargador. O sea, creo que la diferencia es obvia. Esta munición está pensada ahora sí para pelear con gente. Bien, señores. Pues pasando a la parte de pistolas. Yo no recomendaría... Más que por la estética, hacer el upgrade a MK2. Yo tengo algunas mejoradas a MK2. Este, porque simplemente puedo pagarlo. Y, pues ya está. Quería ver cómo se veían en su mejora a MK2. Pero, pues realmente no... Aquí no les voy a recomendar ninguna. Porque yo creo que ninguna pistola realmente vale la pena. Por aquí tenemos el mito de que el revólver pesado de MK2 con bala de punta hueca mata de un disparo. Mucho mal la punta hueca, porque con esta vas a poder matar enemigos de un solo tiro. Nuevamente, pues no es en plan hater. Pero yo creo que sí es hora de desmentir el rumor. Aquí les estoy dejando los videos que hice. Gracias al suscriptor que me ayudó a hacer el test. Ofrecí yo su cuerpo voluntariamente. Y, pues me puse a pegarle tiros con varios tipos de munición. Con ese revólver. Para que vean que realmente ninguna munición que se le pueda poner a este arma te llega a matar un disparo. La única vez que logré matarlo de un solo disparo fue prácticamente porque estaba a 5 centímetros del jugador. Lo cual en una situación de competitivo realmente no creo que se llegue a dar. Para ese caso, pues le sacaron una escopeta y ya está. Ya lo había mencionado en otro video donde les decía que las pistolas se las pueden quitar todas sin ningún problema. Ahí está. Nos quedamos sin pistola. Señores, ahora sí vamos a aprender cómo se consiguen este tipo de municiones. Si por alguna razón acaban de comprar el juego en pleno 2022. Primero que nada, gente, lo que tenemos que hacer es comprarnos un búnker. Si no estoy mal, es aquí. Ok, si es aquí, gente. Ustedes compran el búnker donde se les da la gana. Hay muchos por todo el mapa de los santos. Y, pues aquí compran su búnker, ¿no? Obviamente les va a costar algo caro. Pero, pues ya que tengan su búnker, gente. Se acercan a la computadora de su búnker o se vienen aquí al negocio de maquinita si es que lo tienen. Si no, pues tienen que ir a su búnker en persona. Como no quiero ir hasta allá, pues desde aquí lo voy a hacer. La página es exactamente igual. Así les saldría si estuvieran en el búnker. En la parte de gestionar personal, gente. Aquí tenemos tres opciones. La segunda opción es la que nos interesa, señores. Es la de investigación. Bueno, yo ya no puedo asignar a nadie a investigar porque yo ya desbloqueé todo. Pero si ustedes no tienen todo desbloqueado, recomiendo que ustedes coloquen la palomita aquí en investigación. De esta forma aquí se les va a empezar a llenar con el tiempo la barra de investigación. Cada que ustedes llenen una barra de estas, se les va a desbloquear alguna cosa de aquí, de la parte de investigaciones. Yo sé que sí es súper tardadísimo, gente. O sea, porque por decir, una investigación puede ser esta pintura. A la siguiente te pueden dar unos de esta defensa de aquí. Y así y así hasta que por fin alguna vez les vaya a tocar la munición que ustedes están buscando. Pero bueno, también existe en la parte de aquí de investigación esta opción que dice acelerar investigación, gente. Esto lo que va a hacer es prácticamente pagar por llenar una barra de estas. Que sí van a tener que pagar bastante. Pues sí, la verdad sí, gente. De esta forma lo van a hacer mucho más rápido que si simplemente estuvieran esperando a que algún día se llene la barra. Si no tienen prisa, ustedes simplemente pueden esperar a que algún día tengan las municiones.